Y más encima, se nacionalizó chileno cuando era argentino, me echaba a la selección. Chilena y el enchanador chileno, me echaba a la selección, me echaba a la selección. Chileno, me echaba a la selección, me echaba a la selección, me echaba a la selección. Chileno, me echaba a la selección. festivales el festival de loca ganaremos que yo quiero y hueco nos vamos a ganar una coliflor de oro tú me acostumbraste a todas estas cosas en ese mundo que son maravillosas como la te gusta Sí, sí, pero me da una cosa. Vamos, vamos a ver a esta chiquilla cómo está. Gachito, gachito, gachito. Señorita, el ruido, el ruido hace que a la persona le duele mucho la cabeza. Yo tengo enfermedades. Sí. No, así eso es cierto, ¿eh? Eso es cierto, porque con el ruido eso produce dolor de cabeza. Sí, pero yo le recomiendo a usted, señorita, que cuando le duele la cabeza, no vaya nunca para un hospital. ¿Y por qué no puede ir a un hospital si me duele la cabeza? Porque, señorita, van a creer que es una enfermedad catastrófica. Y le van a mirar la cara a usted y van a decir, no, esta vieja no tiene remedio. ¡Se me cayó! ¡No, no, 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 por favor! ¿Quién es? ¡Michael Jackson, mi amor! ¡Era un enredo hecho Michael Jackson y yo clemé! ¡Mi amor! ¡Buenas noches! ¡Cacá, mi pololo! ¡Buenas tardes! ¡Institut! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! Ya llegamos por la ambientación. Actitud, acción. Oye, ¿qué estamos poniendo? Están avanzando por ese túnel de la iglesia y al fondo, viene al fondo, para allá, mira, mira, allá, allá está, ahí lo veo, ándate para adelante, ándate para adelante, ahí, ahí está él, con el moqui negro, pero con O.J., porque así me gusta a mí, y yo avanzo hacia él con mi padre, y me entrega a él, y llego hasta el lado de él, y... Sí, sí, y yo te veo venir, y yo te veo venir de lejos, te veo acercándote, acercándote, y me acercándote, y cuando está llegando la cara en la mierda, ¿eh? Busca el mochico ahí, un mochico ahí, un mochico ahí, un mochico ahí, la coca, y... Ya, me tenéis bien convencido feto, ¿sabéis qué más me está...? Ahí qué, no, 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 yo sabía, hasta ni más la ojo, no, 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 me frustra, no, 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 no. no puede llamarlas, solamente nos va quedando una y ahí viene Charly, 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 Badulake Reyes, el triunfador de Chile en todos los festivales y en los eventos, recuerde, por el precio de uno, Charly Badulake y el Clemente. Gracias, 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 ¿cómo están las cabritas? Buenas las tontas, ¿eh? Buenas, buenas. Y te lo dejan como chupitiquen. Buenazas para agarrarlas tontas, oiga, bueno, nosotros queremos decirle que estas cabras son tan buenas, no, 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 mejor no lo voy a decirle nada, guarda, no, se ven a quemarse las panty medias, que ahorita mire que la calefacción central que tenemos aquí está de miedo. Oiga, el guarín, el guarín, ¿a dónde está este? ¿Me está arrancando este Badulake? Bájate de ahí, hombre. Ya, pues, man. Se va arrancando ese maltecio y allá arriba lo tengo callado yo, cabrón, ¿eh? Le voy a pasar el dato a nuestra mascota, el Badulake, ¿qué dice? Tiene un nidito como con cinco lausas. Y la está atendiendo a todas. Vale, ¿qué se cree? Charlie ese tontón, ¿eh? Guarda, guarda, no mastiga haciendo el peso, cabrito. ¡Aplausos! ¡Gracias!